Mi mejor farcosexual es alguien que me estima y me tiene mucho cariño Yo lo comprendo, yo lo respeto con todo mi corazón Mi amigo, mi mejor farcosexual A él y a todos los demás Los deseos y los respeto en tanto corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video